Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿Quién viene? Daniel Poe Daniel Poe El rey del Poe Piteu Hombre viejo de testosterona Sí, ching Cancelamos a todas esas personas que no le daban contenido a este programa A dos mariotis que andan por ahí, a un par Porque el único talento que tiene este programa va a hablar ahora El único no puede faltar Habla testosterona No soy el único talento que tiene este programa Pero sí soy el talento superior ¡Eso es cierto! Señores, eso fue un ejercicio de inmodestia que me costó esfuerzo Y un pequeño sacrificio Pero de vez en cuando hay que estremecer las conciencias que nos circundan Señores, República Dominicana Un país que en estos momentos se destaca en el Caribe y en la región centro-latinoamericana Sobre los demás países, primero por la gran recuperación que ha tenido su economía Luego del impacto de la pandemia del COVID-19 Donde de acuerdo a los pronósticos de organismos internacionales La pandemia arrastraría a más de 50 millones de personas a la pobreza A nosotros, pues, por lo visto, estas visiones, esas proyecciones sobre la pandemia Nos han dado un poco de lado Aunque no podemos negar que hay una gran cantidad de familias que están pasando situaciones difíciles Espero que por lo menos ven en el horizonte o en el túnel Al final la luz que las hará de nuevo resurgir e integrarse al proceso económico de recuperación Ahora bien, el tema post-pandemia es solo un tema económico ¿O hay algo que va más allá de lo que es la economía? ¿Qué enseñanza nos dejó la pandemia a los dominicanos específicamente? Yo creo que son muchas Y entre ellas, de estas enseñanzas, tenemos que poner de manera relevante atención en alguna de ellas Y la primera es que nuestra sociedad, lamentablemente, ha perdido mucha capacidad de cohesión social ¿Y qué quiere decir cohesión social? Quiere decir de actuar al unísono enfocados en los intereses del colectivo social Donde muchas personas se consideran individualidades Y parece que su presencia en nuestra sociedad no las lleva a un cierto nivel de compromiso Que procure el bienestar general Esto es un aspecto que tiene que ver mucho con el proceso de individualismo Oígase bien, el proceso de individualismo que ha tenido que plasmarse en la sociedad dominicana Producto de las grandes deudas sociales de los diferentes gobiernos que han discurrido desde 1961 hasta ahora La búsqueda de las soluciones individuales Yo tengo mi cisterna, yo tengo mi bomba de agua Yo tengo mi planta, tengo mi inversor Yo pago los arreglos del entorno de mi casa Y al final de cuentas, creemos que en este contexto que nos movemos Todos hemos erigido un pequeño imperio También el tema de la salud Yo tengo mi clínica que yo pago Muchas veces de manera directa sin ni siquiera tener que utilizar seguro Yo tengo mi equipo de seguridad Tengo mis cámaras, mi alambre electrificado y un watchman que yo pago Entonces estos factores de la individualización del interés societal Se han traducido en un gran espíritu de individualismo Pero es posible que una experiencia como la de la pandemia del COVID-19 Nos deje incólumes sin cuestionar nuestros paradigmas de cómo vivir en sociedad Yo creo que no Yo creo que esta experiencia nos destaca Que mientras más individualistas somos, más débiles somos Somos más vulnerables Y nos convertimos en posibles víctimas de mayor dimensión e intensidad De las amenazas que como sociedad pues nos acechan Creo que ha llegado el momento a que empecemos a hablar de desarrollo Porque hablamos de crecimiento económico, hablamos de bienestar Hablamos de los indicadores placenteros de la economía Pero no hablamos de los indicadores que nos convierten en nación Y República Dominicana tiene que empezar a dar el salto Para verdaderamente convertirse en una nación Y no un conglomerado de seres humanos Que están regidos por símbolos patrios Como el himno, la bandera, el escudo y cualquier otra consigna La dominicanidad tiene que ser algo más Tiene que ser un sentimiento de solidaridad y compromiso con nosotros mismos Muchas gracias Bravo